Extrañar, te cuento lo que quieras, y vas a buscarme, y vas a llorar, que tu amiga más te sintiste nada en lo verde, y te vas a acordar, de todas nuestras travesuras, pero será muy grande. Y acá estamos, amigos, ahí estamos amigos, el amigo César Colón. Palmas arriba, entregar mi corazón, no lo merecía, pero tu me arro, entregar mi corazón, no lo merecía. Y yo te pido las palmas, las palmas, las palmas, palmas arriba, las palmas arriba, que no soy el corazón. A ver, ustedes, los amores, arriba a todos. Andas hablando para venir, y que te curvas, que según ya has notado, que te vuelvo con esta imaginación.